Keylor Navas, el Madrid que me parece a mí que va a hacer multitud de cambios Equipo nuevo, equipo nuevo Y vemos a Nacho, vemos cambios, no, yo creo que va a cambiar prácticamente a todo el equipo Porque está el ataque de Cubo Ahora sí, ahí vamos a... Está Mendy, por cierto Fíjate, ahí la primera intervención La primera de Cubo, Cubo que recorta, se frena en seco, saca al centro, el envío directo Fue Guardiola el que lo ubicó, reubicó como lateral derecho Seguramente él tiene una parte en la que está hoy porque está debutando Muchísima gente, eso sí, no en partido oficial Pero la primera vez que les vemos, por ejemplo, Roberto en el Barça Jugando desde el medio del campo, jugador habitualmente de interior Que se ha habituado a jugar delante Con la camiseta del conjunto merengue La tiene Cubo, que está participando muchísimo en estos primeros minutos Deja para Jovic Tú ya sacas el balón de dentro hacia afuera De ahí el Real Madrid se ubicó bien, se defendió bien De Mendy y Naby por banda derecha en el ataque del equipo alemán Lo digo, con ataque Cubo, ahí viene el centro muy cerrado Y de Lyon, como bien sabemos Buen balón de Mendy para Cubo Ocupando ese espacio intermedio Coman Balón para ataque Cubo Cubo que mete el balón en profundidad para Vinicius Que pisa a área y va Vinicius Protegiendo el balón y provoca esa falta Y ha sacado el balón para Javi Hernández Buen balón en tren para ataque Cubo Llega Vinicius También, pues, esa presión, esa tensión Esa necesidad, ¿no? Que te obliga el Real Madrid desde el minuto uno Cuidado Ojo el balón dentro del área A punto estuvo de llegar Jovic Aunque parece que se encontraba en posición de fuera de juego Más atrás Sobre todo intuyendo, ¿eh? Dónde puede ir el balón Y de Valdósky ganando la espalda Falta sobre ataque Cubo Y parece... Vamos a ver si hay otro Nacho que combina con el otro central Con Javi Hernández Viene ataque para... Tocar el pase... Parece que llamaba la atención seguramente Alguien de... Complicado Que intentaba filtrar para Mendy Va a recuperar Cubo Ahí me filtra el pase para... Entra dentro del área La saca para Vinicius Toca de primeras para Cubo En el vértice del área Cubo que intenta buscar un espacio El balón de Loel Que toca En el centro del campo para Sedones Como la ha protegido Cubo Que fuerza el error de la... Bayer En esa acción en la que trataba de salir Cubo que encuentra en ese buen pase Es el primero o segundo balón que toca En esta segunda parte Todo el peso del partido Todo el juego está caiendo por esta barra La carga del centro Balona despacio Cierra por ese lado Ay, ojo Buena maniobra de Take Cubo Como la ha escondido No solo con el balón Sino con el cuerpo, ¿no? Poniendo el cuerpo donde tiene que ponerlo Para entorpecer Al jugador Conjunto Germano Ojo Cubo Como la ha escondido Como está apareciendo el japonés Cuidado Que está participando muchísimo En el centro del campo Y parece que es Goretzka Quien se lleva la amarilla Por esa falta sobre Take Cubo Bueno, de vuestra habilidad De farfar De farfar Cngh, el deformigo Tenerluj Quien se lleva